En noticias de última hora, amigos y amigas, les agradezco que estén aquí, que compartan los videos, que se suscriban, es importante que le piquen a la campanita para que reciban todas, pero todas las actualizaciones. Un abrazo, como siempre, a nuestros paisanitos que nos están viendo en los Estados Unidos y que, fíjense bien, yo estoy muy agradecido de que estén aquí en este programa. El día de hoy Xochitl Galvez se queda completamente sola, Xochitl Galvez se queda sola y así lo están revelando diversos medios de comunicación. Pero previo a la elección 2 de junio, ya la abandonaron en varios estados, en varias entidades federativas. Y esto trasciende porque supuestamente ella está siendo apoyada por todo el pueblo de México, que comparten las encuestas de Masive Kaller, en donde, según ella y sus achichincles, tiene una ventaja de 4 puntos, la última que compartieron, 4 puntos. Cada quien se hace su chaqueta mental como quiera, está en todo su derecho, vivimos en un país libre, ni modos que no lo sepan. Híjole, de pena ajena lo que le está ocurriendo a Xochitl Galvez. Vean ustedes, aquí reporta Gurú Político, crisis en el war room de la derecha conservadora. Priistas de todo el país y perredistas en Zacatecas, Tabasco y Estado de México abandonan la candidatura de Xochitl Galvez y llaman a votar por Claudia Sheinbaum, diputados y senadores de Morena. Panistas en Jalisco, Nuevo León y Campeche se suman a Maynes. Esto es un caos. Son unos pendejos, dice Xochitl Galvez Ruiz, llorando. ¡Guau! ¡Guau! Esto es previo a las elecciones. Este es el rostro de la derrota. Por mucho que han intentado disfrazar a esta candidata, la mona aunque se vista de seda, mona se queda, la vistieron de indígena, no les funcionó, de políglota, solamente sabe decir You have the walk, the tiktok, the oriental walk, ese es Xochitl Galvez. Y bueno, adelante. Esta es la candidata de una derecha que moralmente está derrotada, no, lo que le sigue. Moralmente derrotada y lo que le sigue. Y aún la tratan de solapar, tratan de mentir y nadie les cree. Todo su equipo ya la abandonó. El día de hoy, bueno, aquí tenemos esta narrativa del Universal que da a conocer que Alito Moreno ya esquiva la semana con la rebelión de tres expiristas pesados. Herubiel Ávila, Alejandra del Moral y Alfredo del Mazo recientemente. Son las tres derrotas que sufre previo al proceso electoral. Híjole, el barco se está hundiendo. ¿Cuántas ratas se quedan en el PRI? ¿Cuántas? Sin disparar ni una sola bala. Sin agredir verbalmente a Alito Moreno. Sin agredir nunca a la señora Brutarga Galvez. Esto solo puede ser obra de un gran presidente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, se sabe el ajedrez político, es faltan tablas. Salió a chillar Alito. Y increíble las declaraciones que dio Alito hacia Alfredo del Mazo. Lo llamó junior de la política. Dice, tú eres un junior de la política. Y no sabes absolutamente nada. Tú estuviste en el PRI porque simplemente así te acomodó tu familia. Y eso habla mucho, ¿verdad? Eso habla mucho de cómo Alejandro Moreno está lidiando con esta situación que pasa a afectar precisamente a Xochitl Galvez. Y la pasa a afectar de la manera más fea en este proceso electoral. Dice, como un junior de la política, sin más méritos que la herencia que impone, pronto te olvidaste de todos los que te ayudamos, ¿no? Y empezaste a dar la espalda a la militancia. Después de la elección presidencial del 2018, te volviste un gobernador timorato, con la cabeza gacha, alejado del partido y de la militancia. Más preocupado por servir a un tirano, haciendo alusión al presidente López Obrador, por supuesto, que por servir a tu pueblo. Guau, o sea, se está viendo un rompimiento a todas luces con quien se le adjudica el mote del primazo. El primazo dice, me corrieron. Y esa fue la dirigencia de Alito. Un especial aplauso, un aplauso apoteósico a Alito Moreno porque logró lo que ningún dirigente, lo que no hizo Beatriz Paredes cuando fue dirigente del PRI, destruyó al partido, al que en algún momento fue el partido hegemónico en este país. Eran los todopoderosos, eran los que movían el dinero, eran los que le faltó agregar alejado del bullicio y de la falsa sociedad, como dice José Alfredo Jiménez, excelente comentario, amigo, claro que sí, esta derecha conservadora, híjole, está perdida. Saludos a nuestro amigo Juguetes Coleccionables, excelente comentario y punto de vista con respecto a lo que está haciendo Alejandro Moreno. No le quedó de otra que admitir su derrota. Tres bajas y lo que representan, que es una base sólida para el prianato. El grupo atracó mucho, se le fue de las manos a Alito. Para los que digan, porque se hacen unas campañas, oiga, híjole, ahora resulta que mientras estaban en el PRI eran honestos. Se salen del PRI y dice Xochitl, ah, pues ahora resulta que son corruptos, que tienen varias denuncias en la fiscalía. Ahora resulta que estos señores son los corruptos, los malos de la película. Bueno, bueno, cada quien se engaña como quiere. Qué buen comentario dice Elsa Centeno. Bueno, gracias amigo y amiga que están aquí en este canal. Cada quien se engaña como quiere. Y es importante ver cómo Alito se ha enfrascado en una pelea que no le conviene. Y bueno, hay tiro, hay tiro, señores. Eruviel también abordó este tema y dijo, Xochitl se acercó a mí, imagínense esto. Eruviel ahí le dice, Xochitl se acercó a mí, al Estado de México, para que yo liberara a su hermana. Para que hablara con los magistrados y sacaran de inmediato a su hermana. Que es una secuestradora. De ese vuelo, de ese vuelo está el tiro. Claro que Xochitl dice, vas a terminar en la cárcel. Mide tus palabras. Xochitl Galvez debería medir sus palabras por una simple y sencilla razón. No va a ganar el proceso electoral. Vean cómo está Ricky Ricky Canallín, autoexiliado, pendejeándola, dando un video cada semana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. Ahorita mismo estamos viendo cómo esta derecha está sumamente desesperada. Pero antes de que ocurriera toda esta desbandada, ya había ocurrido una y más importante, y que no la visualizó Alito. El declive del PRI se dio cuando se fue Osorio Ochoa, cuando se fue Osorio Ochoa, el exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto. Y en ese sentido, vemos cómo comenzaba el declive. Y Osorio se llevó a una gran parte de PRIistas con él. Y también se fue la señora Claudia Ruiz Mació, la sobrina de Salinas de Gortari. Ya estaba terminado. Era cuestión de meses para que se fuera al Averno, para que se fuera al Averno el PRIANATO. Es un hecho. Hoy quedó demostrado. Vamos con todo, con Claudio dice, salud Margarita Mena Jaramillo. Gracias, gracias por estar aquí, mis amigos, mis hermanos, amigos, amigas, y a todos los que están compartiendo este video. Porque es muy importante que la gente se informe, dice, no nos vamos a dejar exactamente. Entonces, ya la desbandada, la crisis al interior del PRI, era evidente. A todas luces, esto iba a pasar. Xochitl Galvez se quedó sola. Dicen, vamos a apoyar a Morena. Vamos a apoyar a Movimiento Ciudadano. Varios PRIistas agarraron su rumbo. Me estoy echando un cafecito del café, el mejor café. Siempre lo digo, es el café de Chiapas. Muy rico el café. Y es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Imagínense, ya la abandonaron antes de llegar al proceso electoral. Antes de que se lleve a cabo esta elección histórica. Alito, la abandona. Todos la abandonaron. No, 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 no. La que decía que iba a ser la presidenta de México, pues hoy ve un poco cómo le escupe la realidad. Dice Jesús Valdemar, nuestro amigo, dice, Alito Porosicón le van a sacar sus trapitos al sol. De cómo golpeaba mujeres. Lo dijo Herubiel Ávila. Sígale, sígale. Ya le bajó de huevos. Habla mucho de huevos y son los que le faltaron para enfrentarse a Herubiel Ávila. Le sacó al parche, dicen en mi pueblo. Dice Elsa Centeno. Dice, el mismo Alito dijo, cuando se está hundiendo el barco, ¿quiénes son los que van primero? Las ratas. Él dijo, se hunde el PRIAN. Dice Elsa Centeno. Saludos, amiga. Gracias por tu excelente comentario. Así es. El barco se está hundiendo. Y Alito está derrotado. Y el PRI está derrotado. ¿Cómo le van a hacer? ¿Quién sabe? Culpan al presidente. Adelante. Háganlo. Siempre lo hacen. Siempre lo hacen. Sin embargo, el presidente ha actuado de manera plena, de manera democrática, y nunca les ha tocado ningún pelo. ¿Verdad? Todo es todo lo contrario. Ustedes han abusado de la nobleza de nuestro presidente. Pero síganle. Síganle como van, porque ya el pueblo de México ya despertó. Y bueno, vámonos con más información. El día de hoy. Bueno, vamos a ver. Gracias.